Muy buenos días a todos. Quiero empezar por los saludos. Quiero agradecer la presencia del alcalde y de toda la corporación municipal, del presidente de la Diputación y de varios diputados provinciales, del consejero, del director general, del delegado territorial y responsables del Somacil. Quiero agradecer también a los técnicos y a las empresas que han hecho posible la obra que acabamos de visitar. Quiero agradecer a todos los vecinos de Ledrada y me van a permitir que hoy, saltándome el protocolo, también salude y felicite a José Pedro Pañeda. Me dirán ustedes quién es José Pedro Pañeda. Es el responsable de que esto esté así de bien colocado y también iluminado y que los medios de comunicación puedan trabajar. ¿Por qué felicito a José Pedro Pañeda? Porque es su cumpleaños. Es una persona que ha trabajado con todos los presidentes de la Junta de Castilla y León desde 1983, siempre de manera muy eficaz, siempre discreto, ahí en un segundo plano. Y yo creo que hoy era un motivo para felicitar su cumpleaños. Luego te tiro de las orejas, José Pedro. Dicho lo cual, he dicho antes, visitamos las obras del emisario y también de la estación depuradora de aguas residuales de Ledrada, felizmente culminada. Decir que es una obra pionera en todo Castilla y León. Muy pocas obras hay en España de estas características. Querido Carlos, querido alcalde, sé que es una obra largamente deseada. Comentaba también el presidente de la Diputación en su intervención desde hace muchos años. Y, sobre todo, por el tesón, por el esfuerzo que has dedicado para el ayuntamiento y tu dedicación para los vecinos de Ledrada, se ha convertido en una realidad. Un municipio como Ledrada, que es profundamente industrial, que es una potencia chacinera de primer orden en España, en el mundo entero, pero que también quiere apostar por cuidar la naturaleza, la sostenibilidad medioambiental, cuidar todo nuestro entorno. Y yo te quiero felicitar a ti, quiero felicitar al pueblo entero. Decir en este sentido que desde el Gobierno de Castilla y León compartimos esa sensibilidad que tú tienes. Apostamos por mimar a los empresarios, a los industriales y cuidar también nuestro medioambiente, preservar nuestro medio natural, que es, sin duda, uno de los más importantes de España y de los más importantes de Europa entera. Decir que Castilla y León somos una comunidad autónoma con una vocación verde y sostenible, porque consideramos que el patrimonio natural, nuestro entorno, es una de nuestras señas de identidad y queremos preservarlo. Decir que, como decía el vídeo que se ha elaborado, el agua es indispensable para la vida de las personas, pero el agua también es un bien escaso que hay que cuidar y que hay que mimar. En esta depuradora se ha hecho una inversión de casi cuatro millones de euros, exactamente en torno a los tres millones setecientos mil euros financiados, un 20% por el Ayuntamiento y un 80% por la Junta con recursos propios y también con recursos de los fondos europeos FEDER. Y, además, esta obra está enmarcada en un proyecto que tenemos desde el Gobierno de Castilla y León, que es el Plan Autonómico Cero Aguas Residuales Sin Depurar. Ese es nuestro objetivo. Queremos construir en Castilla y León, en los próximos años, mil quinientas depuradoras con una inversión aproximada a doscientos cincuenta millones de euros y que va a beneficiar a cuatrocientos cincuenta mil personas del medio rural. Cuando finalicen todas las obras programadas, el vertido cero a nuestros ríos será una realidad en todo el territorio de Castilla y León, que, como bien saben ustedes, es una de las comunidades autónomas más grandes de Europa entera. Somos la más grande de España y somos más grandes que veinte países de la Unión Europea, que se dice bien y pronto. Pues bien, va a ser una realidad ese plan de cero aguas residuales sin depurar. Va a ser, desde luego, un hito a nivel europeo. Y quiero decir que, con este objetivo, vamos a licitar hoy, de hecho, se apuesta por treinta depuradoras nuevas en pueblos de distintas provincias de Castilla y León, también aquí en Salamanca, va a suponer una inversión de veintitrés millones de euros, financiado por la Junta de Castilla y León, las diputaciones provinciales que se han sumado a este proyecto y también por los ayuntamientos que van a beneficiarse de esta apuesta. Estamos hablando que estas treinta depuradoras licitadas hoy vamos a superar ya el objetivo de que en los núcleos de entre quinientos y dos mil habitantes estén todas las depuradoras. Vamos a hacer una inversión en doscientos treinta nueve municipios de Castilla y León. Y también en los municipios de menos de quinientos habitantes vamos a construir mil trescientas instalaciones a partir de este año. Decir que se están redactando ya los proyectos técnicos de las cien primeras para empezar la ejecución antes del verano y todo esto pone de manifiesto varias cuestiones. En primer lugar, nuestra apuesta por el municipalismo. En segundo lugar, nuestro compromiso por el medio rural, por el mundo rural. Es una apuesta clara. Si no hay depuración, no puede haber un sector industrial pujante como el que tiene el edrada. Es una evidencia. Pero también queremos cuidar nuestro entorno. Queremos cuidar la naturaleza de nuestros municipios, la sostenibilidad ambiental y mejorar la calidad de vida de todas las personas que viven en el territorio. Por eso, aunque no es estrictamente una competencia directa del Gobierno de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, hemos construido muchas depuradoras, como lo han hecho los ayuntamientos, como lo han hecho las diputaciones provinciales. Nos hubiera gustado un esfuerzo económico del Gobierno de España. Pero, en fin, así son las cosas. Yo lo que sí digo es que no vamos a esperar a otras administraciones. Queremos apostar por favorecer la actividad económica, la creación de empleo que trae esa actividad económica y, desde luego, con la actividad económica y con el empleo se va a favorecer el asentamiento de la población en todo el territorio. Eso es lo que queremos, que haya actividad económica y población en todo el territorio de Castilla y León. Por mi parte, nada más. Agradezco la hospitalidad, como he dicho antes, del alcalde, de toda la corporación municipal, de todo el pueblo de Ledrada y me siento hoy especialmente contento y satisfecho que en Ledrada haya hecho este anuncio para todo Castilla y León. Muchísimas gracias. 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 Gracias.